El ordeño es la cosecha de la lechería y es una de las más importantes tareas. La meta en usar métodos correctos de ordeño es de ordeñar una ubre que esté limpia y seca en una manera eficaz. Sacando toda la leche, usando equipo que esté limpio y que funcione correctamente. Durante esta presentación hablaremos de dos métodos para preparar las vacas para el ordeño. Y también hablaremos de algunos métodos que no se deben usar. Presentaremos información básica del manejo de las vacas, la estructura y función de la ubre y cómo un sistema de ordeño funciona. Sistemas modernos de ordeño son bastante complicados, pero pueden ser correctamente usados y mantenidos si se conoce el equipo básico y cómo este funciona. La bomba de vacío quita el aire de todo el sistema y lo saca fuera de la sala de ordeño. Esto produce una presión negativa en el sistema, usualmente entre 12 a 13 pulgadas de mercurio. Las tuberías conectan la bomba de vacío con el resto del sistema de ordeño. Esto permite que la bomba, con su ruido, quede suficientemente lejos de la sala de ordeño y las vacas. La unidad básica de ordeño consiste de cuatro cubiletes de ordeñador, o pezoneras, que están conectadas al colector. Los cubiletes o pezoneras tienen una cáscara dura exterior y un alineador o inflación interior. Esta es la única parte del sistema de ordeño que está en contacto con la vaca. Mientras que la bomba de vacío extrae el aire del sistema de ordeño, crea un succionador dentro del cubilete o pezonera. Al poner la pezonera sobre el pezón, esta succión mantiene la pezonera agarrada del pezón y a la vez extrae la leche. El pulsador causa una interrupción periódica en la succión entre la inflación y la cáscara, usualmente una vez por segundo. Esta interrupción por el pulsador permite que la inflación se cierre hacia adentro y haga un suave masaje en el pezón, para que no se hinche ni se cierre la apertura de éste. Escuche durante el ordeño para reconocer el sonido normal de los pulsadores. La leche que sale de cada pezón se combina en el colector. De allí la leche es extraída a través de la manguera larga hasta la línea de leche. Entonces baja por gravedad a la línea de leche adentro del receptor de leche. Luego la leche es bombeada por una bomba lechera a través de un filtro y finalmente hasta el tanque enfriador. Un sistema de lavado es empleado para limpiar adentro de todo el sistema del conducto de leche después que el ordeño haya sido terminado. Un equipo para colgar las pezoneras o cubiletes permite que éstas estén incluidas en el proceso de lavamiento. La temperatura del agua y los químicos que se usan son sumamente importantes para una limpieza correcta. Al terminar el ordeño, lave con cepillo el exterior de todos los elementos del juego de ordeño. Use detergente y agua para eliminar el estiérco y los residuos de leche. Por lo general pasan algunas horas entre los ordeños. Durante este lapso de tiempo, las bacterias pueden crecer en las áreas húmedas de las tuberías y las mangueras. Por lo tanto, hay que desinfectar o enjuagar el sistema de ordeño inmediatamente antes de empezar el nuevo ordeño. Después del ciclo de desinfectación, un nuevo filtro se debe instalar en la línea de ordeño. Asegúrese de que el cuerpo se debe instalar en la línea de ordeño. Asegúrese de que todas las válvulas estén en sus propias posiciones y que se hayan conectado todas las tuberías para que la leche llegue hasta el tanque enfriador. Asegúrese de que usted sabe cómo prender y apagar el sistema en particular. Escuche a la bomba succionadora y a los pulsadores durante el ordeño para asegurarse de que suenen normalmente. Observe el medidor de aire en el succionador para averiguar si está funcionando correctamente y que el nivel de succión esté al nivel esperado. Al traer las vacas a la sala de ordeño, manéjelas con calma y sin mucho ruido. No permita que perros, ruidos fuertes, ni objetos visuales las asusten. Si una vaca se asusta, la hormona adrenalina se suelta en la sangre de la vaca. Esta hormona prepara a la vaca para correr o pelear, pero al mismo tiempo bloquea y estorba el suelto de la leche por los próximos 20 minutos. El miedo es contagioso y cuando una vaca se asusta, las otras lo sienten, poniéndose nerviosas y miedosas. Se deben mantener las vacas en condiciones calmas y quietas. Los pasos específicos involucrados en el ordeño se pueden clasificar como 1. Preparación de la ubre Lavado de los pezones o inmersión de los pezones en desinfectante antes de ordeñar 2. Poner la unidad de ordeño 3. Ajuste de la unidad de ordeño 4. Quite de la unidad de ordeño 5. Inmersión de los pezones en desinfectante después de ordeñar Procure normalizar los pasos en la lechería para que cada vaca esté hidratada igualmente en cada ordeño. Buenos pasos y procedimientos mejorarán la eficacia del ordeño, aumentarán la calidad de la leche y reducirán la mastitis. En la naturaleza, cuando la ternera mama produce una estimulación en el pezón y la ubre, lo cual hace que la vaca suelte su leche. Cuando los nervios de los pezones son estimulados, la hormona oxitocina se suelta desde la base del cerebro. Esta hormona entra en la sangre y es llevada por todo el cuerpo. La hormona oxitocina afecta células específicas en la ubre y causa que la leche sea exprimida hasta conductos que llevan a los pezones listos para ser ordeñados. La preparación de la ubre para el ordeño provee una estimulación semejante a lo que hace una ternera al mamar. Algunos se preguntan si vacas que parecen estar limpias deben ser preparadas para el ordeño. Es mejor que uno sea constante, mantenga una rutina, provee estimulación y limpieza para cada vaca. Los objetivos de la preparación de la ubre son de estimular los pezones y la ubre para causar que la vaca suelte la leche. Además, la preparación provee pezones que estén limpios y secos. Un minuto es el lapso ideal de tiempo desde el comienzo de la preparación hasta que el cubilete o pezonera es colgado en lugar. Hay dos métodos que se recomiendan para preparar los pezones y la ubre de la vaca para el ordeño. Uno de estos se debe escoger y seguir religiosamente en cada ordeño. Lavado de los pezones o inmersión de los pezones en desinfectante antes de ordeñar. Cada uno de estos métodos se explicarán en detalle. Primero, describiremos y demostraremos el método de lavado de los pezones. Ordeñe a mano dos o tres chorros de leche de cada pezón para sacar las bacterias que estén en el conducto interior y así evitar que entren en la ubre. En los atos con problemas de mastitis, se debe usar una taza de examinación o un plato oscuro en el piso de la sala de ordeño ayudará a detectar la mastitis. La leche de vacas con señas obvias de mastitis no debe ser puesta en el tanque enfriador porque esto aumentará el contenido de células somáticas y de las bacterias y a la vez reducirá la calidad de la leche. Se debe anotar el número de vacas con mastitis. Es probable que el dueño o mayordomo pondrá a las vacas con mastitis en un corral especial. Cuando use una taza de examinación, manténgala limpia para no contagiar la mastitis al resto del ato. Durante la limpieza, use una manguera de agua de baja presión y aplique una pequeña cantidad de agua directamente al pezón, mientras que la limpia y quita lo sucio con los dedos. Repita esto con cada pezón y moje solamente la parte sin pelo. El agua debe contener un desinfectante a la debida concentración y temperatura. Se recomienda altamente llevar puestos unos guantes livianos. Los guantes se limpian mejor y más fáciles que la piel de las manos. Y en esta manera se reducirá la contaminación de bacteria y mastitis de vaca a vaca. No use una manguera de alta presión o volumen para mojar la superficie de la ubre. Si se la moja, debe secarla bien con toallas para quitar el agua. El agua representa un gran riesgo o peligro porque ésta lleva consigo bacterias. Cuando la ubre y los pezones están mojados durante el ordeño, agua se junta encima de la pezonera y es chupada dentro del sistema de ordeño. Esta pequeña porción de agua contiene bacteria y contamina la leche. Además de contaminar la leche, estas pequeñas gotas de agua bañan la punta del pezón y frecuentemente son chupadas por fuerza hacia dentro del pezón. Las bacterias son llevadas al interior de la ubre donde fácilmente aumentarán en número y causarán la mastitis. El ordeñador debe lavar sus manos frecuentemente para reducir la expansión de la infección entre las otras vacas. Llevando puesto guantes de uble liviano o de goma elástica hace más fácil la limpieza de las manos. Seque los pezones con una toalla individual de papel o tela. Quite todo el agua hasta que no haya más y así no chorree hacia los pezones. Si no hay una manguera en la sala de ordeño, se puede usar un balde de agua con desinfectante. Moje una toalla limpia en el agua y úsela para limpiar los pezones y luego tírala. Use una toalla separada por cada vaca y cambie muy a menudo el agua con desinfectante. Seque los pezones completamente. Ahora explicaremos y demostraremos el uso de inmersión de los pezones como un método de preparación de la ubre. Ordena a mano dos o tres chorros de leche de cada pezón para sacar las bacterias que estén en el conducto interior y así evitar que entren en la ubre. En los datos con problemas de mastitis, se debe usar una taza de examinación o un plato oscuro en el piso de la sala de ordeño ayudará a detectar la mastitis. La leche de vacas con señas obvias de mastitis no debe ser puesta en el tanque enfriador porque esto aumentará el contenido de células somáticas y de las bacterias y a la vez reducirá la calidad de la leche. Se debe anotar el número de vacas con mastitis. Es probable que el dueño o mayordomo pondrá a las vacas con mastitis en un corral especial. Cuando use una taza de examinación, manténgala limpia para no contagiar la mastitis al resto del ato. Sumerja el pezón cubriéndolo todo con desinfectante. Se recomienda altamente llevar puestos unos guantes livianos. Los guantes se limpian mejor y más fáciles que la piel de las manos. Y de esta manera se reducirá la contaminación de bacteria y mastitis de vaca a vaca. Un rociador con solución desinfectante puede ser aplicado en los pezones. Pero asegúrese de que se aplique completamente en el área de los pezones y no solamente a un lado. Aplique suficiente solución para lograr mojar completamente el área. Agarra el pezón entre el dedo pulgar y el dedo índice y frote hacia arriba y hacia abajo dos veces. Haga lo mismo a los cuatro pezones. Con el dedo pulgar y el dedo índice, frote todo el pezón y en particular la punta. Las manos y los guantes deben ser mantenidos limpios para no expandir la mastitis. Repite el proceso con todos los pezones. Una vez que se acostumbre, toma mucho menos tiempo en hacerlo que en explicar. Sumerja el pezón otra vez en el desinfectante y continúe con la próxima vaca. Trabaje con pocas vacas para que pueda poner la unidad ordeñadora dentro de un minuto del tiempo en que comenzó a prepararla. El ordeñador debe lavar los restos de leche de sus manos para reducir la expansión de la infección entre las otras vacas. Llevando puesto guantes de uble liviano o de goma elástica hace más fácil la limpieza de las manos. Deje que el desinfectante esté en contacto con el pezón por lo menos entre 15 a 30 segundos antes de secar y limpiar el área. Regrese la vaca y seque y limpie los pezones con una toalla individual de papel o de tela. Asegúrese de que las puntas de los pezones estén limpias. La inmersión del pezón en desinfectante antes del ordeño es el método preferido para preparar la ubre. Se puede usar en lugar de lavar con agua solo si los pezones están limpios al entrar las vacas en la sala de ordeño. Si una vaca en particular entra en la sala con majada o heces sobre los pezones, ésta debe ser lavada con agua y secada con una toalla antes de su ingreso. Luego se puede proceder con sumergir el pezón en desinfectante. Los problemas ambientales en los corrales deben ser corregidos con el fin de eliminar y reducir la contaminación de estiércol. A veces se olvida de lavar el colector y la parte exterior de las pezoneras o cubiletes, causando que las manos del ordeñador se contaminen. Se debe rociar ocasionalmente con agua desinfectante la parte exterior de las pezoneras y el colector durante el ordeño, especialmente cuando se ensucian con majada. Nos hemos dado cuenta de que algunas prácticas de preparación de la ubre en verdad aumentan la contaminación de infección y de mastitis desde una vaca a otra. No debemos usar estas prácticas. Elimina el uso repetido de toallas, esponjas y baldes en común. Estos están altamente contaminados con bacteria. Los desinfectantes no pueden matar estas bacterias por falta de suficiente tiempo o debido a la interferencia del estiércol con el desinfectante. Los instrumentos de limpieza llegan a ser un vehículo de transmisión, llevando las bacterias infectuosas de una sola vaca a muchas otras. Esto produce el crecimiento de mastitis o infección en la ubre. Una vez que los pezones están limpios, ya es tiempo de poner la unidad de ordeño. Ponga las pezoneras tan pronto al ver que la vaca haya suelto la leche y que los pezones estén llenos de leche. Haga esto dentro de un minuto desde el comienzo de la preparación de la ubre. Al poner las pezoneras, minimice la entrada de aire mientras las coloca en posición. Cuando la parte exterior de las pezoneras está colgando al lado del corrector, el aire es excluido y no entra. Pero cuando es levantada, empieza a aspirar aire. Posicione las mangueras en el brazo del soporte para reducir el peso que cuelga sobre el colector. Ajuste la posición del colector y de las pezoneras cuando sea necesario. Durante el ordeño, es importante tener el debido alineamiento para eliminar el escape de aire. Este escape de aire puede ser identificado por medio de sonidos. Escuche estos sonidos durante el ordeño y corrija el problema. Si los pezones no han sido secados adecuadamente, usted podrá saber al escuchar sonidos como de resbalo. Un colector debidamente ajustado quedará paralelo al piso de la ubre y la manguera directamente alineada con la línea media de la vaca. Estos sonidos como de succión en las pezoneras causarán que algunas gotitas de leche sean impulsadas hacia una o más de las otras pezoneras, donde pueden alcanzar la punta del pezón. Esto es llamado impacto de reverso. Algunas de estas gotitas de leche pasarán por medio del canal del pezón y entrarán en el cuarto de la ubre. Algunas de estas gotitas llevan consigo bacteria, lo cual puede causar mastitis. Cerca del fin del ordeño, hay que observar y ajustar la unidad de ordeño para no permitir que las pezoneras empujen la ubre hacia arriba. Esto puede cerrar el flujo de leche e irritar los pezones y la ubre. Cuando el flujo de leche cesa, quite el equipo para no sobreordeñar las vacas. Para quitar la unidad de ordeño, siempre cierre primero el succionador que va al colector. Esto permite que las pezoneras o cubiletes simplemente caigan. Si el succionador no se cierra, causará impactos de reverso en este colector y habrá succiones en las otras unidades. Si usara encendido automático, asegúrese que estén debidamente ajustados y que funcionen correctamente para que la succión se cierre antes de quitar la unidad. La práctica final es de sumergir el pezón en desinfectante. Sumerja todos los pezones de cada vaca en desinfectante inmediatamente después de ordeñarlas. Debe usar un producto aprobado como un desinfectante de post-ordeño. El cubrir totalmente los pezones es esencial para lograr el máximo beneficio. Si la temperatura llegara a bajar a los 10 grados Fahrenheit, seque las gotitas de leche o desinfectante de la punta del pezón para evitar que se congelen. Algunos productores dejan de sumergir los pezones en desinfectante hasta que el clima se calienta. Es posible que haya gotitas de leche en el pezón que también causarán que las puntas de los pezones se congelen. Los pezones pueden ser rociados, aunque a menudo esto es menos efectivo que sumergirlas en desinfectante. Rociar es mejor que nada, pero definitivamente sumergirlas es lo mejor. Algunos sistemas de ordeño están equipados con un enjuague automático. Este incluye un enjuague de agua para remover restos de leche. Luego envía un flujo con desinfectante. Y al final, otro enjuague con agua. Este ciclo se repite después del ordeño de cada vaca. Este equipo puede ayudar a controlar la contaminación de mastitis si usted sabe cómo funciona debidamente. Otro método de enjuague es el de simplemente enjuagar con la manguera de agua cada colector y dejarlo drenar. Este método tiene algunos beneficios, pero no es tan efectivo como el enjuague automático y además es mucho más trabajo. La leche de algunas vacas no debe ser puesta en el tanque enfriador porque la vaca tiene mastitis o porque la vaca ha recibido antibióticos. Asegúrese de que usted sabe cómo conectar la leche contaminada a un balde o a un recipiente para mantenerla fuera de la línea de leche. Si alguna vez hubiera un error y la leche que está señalada como contaminada fuera puesta en el tanque enfriador, asegúrese de informar al dueño o mayordomo de inmediato. Quizás cierta cantidad de leche se perderá, pero esta pérdida será mucho menos si usted lo reporta de inmediato. De otra manera, el dueño no solamente perderá el valor de su propio tanque de leche, sino que tendrá que pagar por la leche de otros productores. Evite corrales sucios y vacas sucias. No permite que las ubres y piernas traseras se contaminen con estiércol o residuos de leche. Si esto pasa, es una señal de que los corrales y establos necesitan mayor trabajo, mantenimiento y mejor diseño en el futuro. Para los corrales abiertos se debe proveer suficiente inclinación para que el agua escape o proveer una superficie alta de tierra seca donde las vacas puedan acostarse. Provea otros lugares de pastura o extra corrales durante tiempo húmedo. Evite lugares lodosos alrededor de lavadores y bebedores. Mantenga los establos en buen estado de reparación para que las vacas los usen apropiadamente. El diseño, construcción y mantenimiento de estos establos debe ser tal que las vacas depositarán la orina y los heces en el pasillo y no dentro del establo. Tiene los agujeros y huecos y saque afuera todo el estiércol cada día. La arena es mejor que paja o acerrín porque ésta reduce el crecimiento de bacterias. El pelo, especialmente el pelo largo de invierno, retiene el estiércol y el agua. Quitando el pelo de la ubre resulta en una ubre más limpia que requiere menos trabajo. El pelo se puede quitar por medio de flamear la ubre. Asegúrese de usar una llama amarilla y tibia y no la llama azul que es sumamente caliente. El pelo de la ubre puede ser cortado con una máquina para cortar pelo, pero esto toma más tiempo que flamearlas. Monitoree los procedimientos de ordeño fijándose en el filtro de la leche diariamente mientras que se cambian. Crumbos de leche en los filtros es una indicación de que vacas con mastitis están siendo ordeñadas. Filtros sucios indican impropios procedimientos en la preparación de la ubre. Observe las vacas para averiguar si el desinfectante está siendo debidamente aplicado. También fíjese por señas de llagas, úlceras o irritaciones en las puntas de los pezones. Ponga atención a los informes de la cuenta de bacterias que manda la planta de proceso de leche. Cuentas elevadas de coliforme en el tanque enfriador por lo general indica que pezones sucios o pezones mojados han sido ordeñados. Ponga atención a las cuentas de células somáticas del control lechero, DHI, y del tanque enfriador. El incremento de esta cuenta es una indicación de un problema de mastitis. Recuerde que la meta es poder ordeñar una ubre limpia y seca en una manera eficaz, sacando toda la leche, usando equipo que esté limpio y que funcione correctamente. ¿Cuál es el método más recomendado para preparar las vacas para el ordeño? Cuando sea posible, use el método de inmersión en desinfectante. La presentación detallada en el video quizás pareció muy complicada, pero en verdad es muy fácil. 1. Exprima dos o tres chorros de leche de cada pezón. 2. Sumerge cada teta en el desinfectante. 3. Agarra el pezón y frótelo para arriba y para abajo, y también en la punta de la teta para soltar la suciedad. 4. Sumérjalas otra vez en el desinfectante. 5. Permita que el desinfectante esté en contacto con el pezón por 30 segundos. 6. Después de 30 segundos, seque y limpie los pezones con una toalla individual para quitar el desinfectante. 7. Coloque la unidad de ordeño. Se recomienda llevar puestos guantes de ulo liviano. En los atos con problemas de mastitis, es mejor usar una taza de examinación para observar la calidad de la leche. 8. Guarde limpia las manos y la taza de examinación. Si el método de inmersión de los pezones en desinfectante es lo mejor, ¿por qué se presentó la combinación de inmersión y de lavado con agua? Ocasionalmente la ubre está tan sucia que es muy difícil de limpiarla solamente con desinfectante. En estos casos, es mejor lavarla con agua para sacar las heces y la suciedad, secar con una toalla individual, y luego seguir con la inmersión de los pezones en el desinfectante para preparar la ubre. Si se decide usar el método de lavado con agua en lugar de sumergir los pezones en desinfectante, ¿cómo se debe proceder? El método de lavar los pezones con agua es muy fácil. 1. Ordeñe dos o tres chorros de leche de cada pezón. 2. Utilice una manguera de baja presión y moje solamente los pezones. 3. Masajee y limpie el pezón para quitar la suciedad mientras que se lo moje con agua. 4. Seque completamente los pezones y la ubre con una toalla individual. 5. Coloque la unidad de ordeño. Se recomienda llevar puestos guantes de ula liviano. En los datos con problemas de mastitis, es mejor usar una taza de examinación para observar la calidad de la leche. Guarde limpia las manos y la taza de examinación. Se dijo en el video que no se debe usar una toalla o tela común, pero aún se mostró un balde y una tela. ¿Por qué? Para lavar los pezones, es mejor usar una manguera con baja presión para no contagiar la bacteria de vaca a vaca. Pero si no hay una manguera de agua en la sala de ordeño, y es necesario lavar la ubre, se puede usar un balde de agua. Moje una toalla de papel o de tela en el balde de agua y úselo para una sola vaca solamente, y luego tírela. Es importante no usar la misma toalla de vaca a vaca. Después de lavar los pezones, use otra toalla limpia para secar la ubre y los pezones completamente. Si hay muchos ruidos durante el ordeño, ¿es esto un problema? Sí, es un gran problema por el hecho de que habrán impactos de reverso. Cuando el aire entra en una pezonera, gotitas de leche en las otras pezoneras están forzadas contra las puntas de los pezones. Algunas de estas gotitas llevan bacteria y pueden causar mastitis. Para prevenir los ruidos, ajuste el peso de la unidad de ordeño y las mangueras de leche. Asegúrese de que los pezones estén secos y asegúrese de que el nivel de la bomba de vacío esté correcto. Un representante de la compañía del equipo de ordeño debe evaluar el nivel de la bomba de vacío. También es importante cerrar el vacío antes de quitar las pezoneras. Si hay un problema con ruidos en la mayoría de las vacas en el ato, procure usar una inflación más pequeña o de diferente estilo. Si yo me equivoco y permito que la leche que viene de una vaca que fue tratada con antibióticos entre en el tanque enfriador, ¿qué debo hacer? Es sumamente importante que usted avise inmediatamente al mayordomo o al dueño deje las vacas paradas si es necesario y vaya en busca de esta persona. Toda la leche que sale del rancho es analizada por antibióticos y los residuos de los antibióticos se mostrarán en las pruebas. Quizás sea necesario tirar todo el tanque de leche y enjuagar bien el tanque antes de ordeñar el resto del ato. Al no corregir el problema, la leche contaminada podría contaminar la leche de otros ranchos y la pérdida sería más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!